Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo cambiar el tamaño de fuente en Samsung Galaxy Z Fold 6. Para eso abrimos la aplicación en Ajustes. Luego en Ajustes aquí a la izquierda abrimos una de las primeras pestañas Pantalla. Y aquí a la derecha pulsamos la opción Tamaño y Estilo de Fuente. Y aquí podemos, como ves, cambiar tipo de fuente, poner fuente en negrita y cambiar el tamaño de fuente. Si salimos de aquí el cambio ya está introducido, como ves. Y también podemos cambiar diseño de pantalla y zoom. Aquí podemos usar zoom de pantalla, de esta manera. Y en este caso también el cambio ya está introducido. Muchas gracias por ver el vídeo. Te intercommentaría abajo, suscríbete al canal. Hasta luego.